¡Pengpong! ¡Hoy, hon! ¡Hoy, hoy! ¡Suscribete! ¡Auch! ¡Ah! Tiburón, bebé, turu turu Tiburón, bebé, turu turu Tiburón, bebé, turu turu Bebé Tiburón, mamá, turu turu Tiburón, mamá, turu turu Tiburón, mamá, turu turu ¡Mamá! Tiburón, papá, turu turu Tiburón, papá, turu turu Tiburón, papá, turu turu ¡Papá! Tiburón, abuela, turu turu Tiburón, abuela, turu turu Tiburón, abuela, turu turu ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuelo! ¡Yay! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, con tiburón bebé A nadar, jugar, bailar, dormir, la siesta en la sombra con un helado Con tiburón bebé, con tiburón bebé A divertirse bajo el sol, la, 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 la A pasar, tururú, turú, el verano, tururú, turú Bien fresquitos, tururú, turú ¡Amo el verano! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh! ¡El camión de helados de tiburón abuelo! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! ¡De tiburón abuelo! ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡Rojo, rojo helado! ¡Tienes helado rojo! ¡Claro! ¡El rojo es de sabor fresa! ¡Oh, sí! ¡Fresas, frescas y leche! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico, rico helado! ¡Es de sabor fresa! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Marrón, marrón, marrón helado ¡Tienes helado marrón! ¡Claro! ¡El marrón! ¡Es de sabor chocolate! ¡Chocolate y galleta! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico, rico helado! ¡Es de sabor chocolate! ¡Mmm! ¡Es muy dulce! ¡Uno más, por favor! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! ¡De tiburón abuelo! ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! La, 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 helado de vainilla ¡Es blanco! ¡Sí! La, 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 helado de piña ¡Es amarillo! La, 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 helado de moras ¡Es azul! ¡Bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Helado arcoiris! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Sí! ¡Auch! ¡Eh! PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, ¡abuelo! ¡Yay! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, con tiburón bebé A nadar, jugar, bailar, dormir, la siesta en la sombra con un helado Con tiburón bebé, con tiburón bebé A divertirse bajo el sol, la 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 A pasar, tururú, turú, el verano, tururú, turú, bien fresquitos, tururú, turú ¡Amo el verano! ¡Pim Pong, pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! Camión de helados de Ping Pong Estoy muy, muy aburrido ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Eso es! Convertiré mi camión en un colorido camión de helados E iré por toda la villa vendiendo helado ¿Qué les parece, amigos? ¿Quieren decorar el camión juntos? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡El camión de helados está completo! ¡Debería irme! ¡Helado! ¡Vengan por un helado! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Hace tanto calor! ¡Habrá algo bastante frío que nos puede refrescar un poco! ¡Ah! 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 ¡Aquí viene el helado! ¡Hay dulces y deliciosos helados! ¿Qué? ¿Helado? ¿Qué? ¡Espera! ¡Espérame! ¡Bienvenidos! ¡Este es el camión de helados de Pinkfong! ¡Miren el menú y elijan su sabor de helado! ¿Qué helado te gusta? ¡Elige uno! ¡Yo quiero mi favorito! ¡Helado de chocolate! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Enseguida sale! ¡Jejeje! ¡Está simple! ¡Creo que le falta algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Hay un sitio secreto que hace los helados más deliciosos! ¡Vamos rápido a verlo! ¡Hoy Poi Pinkfong! ¡Tarán! ¡Aquí es la misteriosa fábrica de helado! ¡Esta es la única fábrica del mundo que hace el helado mucho más delicioso! ¡Jejeje! 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 ¿Qué tal si ponemos en marcha la fábrica? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡ основ! ¡Jejeje! 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 ¡Ahora el helado de chocolate es mucho más delicioso! ¡Guau! ¡Es helado de chocolate! ¡Se ve delicioso! ¡Espero que vendas muchos helados, Pinkfong! ¡Gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Oh! ¡Hola, mezcladora! ¿Qué sabor quieres? ¿Fresa? ¿Limón? ¿Leche? ¡Me gustan todos los sabores! ¡Entonces, prueba el helado de colores! ¡Es una mezcla de muchos sabores! ¡Oh! ¿Helado colorido? ¡Suena genial! ¡Quiero ese Pinkfong! ¡Un helado colorido! ¡Mezcla del helado completa! ¡¿Qué tal si hacemos este helado más delicioso?! ¡Esta vez haré el helado colorido más dulce y refrescante! ¡Oh! ¡Son chispas de azúcar! ¡Saben a algodón de azúcar! ¡Así y así! ¡Pongamos un poco de refrescante gelatina en el helado! ¡Tarán! ¡El helado colorido está completo! ¡Me lo quiero comer ya! ¡Tu helado está listo! ¡Disfrútalo! ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Guau! ¡Es delicioso, Pinkfong! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Oh! ¡Es excavadora! ¡Ah! ¡Por qué tardas tanto, Pinkfong! ¡Hace tanto calor que no puedo con solamente un helado! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Entonces, elige par de helados! ¡Quiero este! ¡Y ese! ¡Y ese de allá! ¡Los voy a comer todos! ¡Fresa, limón, galletas, leche! ¡Espera un momento! ¡Rápido, rápido! ¡Eres tan lento que no puedo esperar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La cuchara se rompió! ¿Qué debo hacer? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi helado? ¡Rápido! ¡Só... ¡Sólo un momento! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Está genial! ¡Y fuerte! ¡Excavadora te ayudará! ¡Sólo mira! ¡Este! ¡Y este! ¡Y este! ¡Ese! ¡Voy a comérmelo todo! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Pero! ¿Cómo voy a apilar todo esto? ¡Ja! ¡Eso es! ¡Hay una máquina secreta en la fábrica de helado! ¡Usemosla! ¡Hoi, poi, ping, pong! ¡Ah! 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 ¡El helado está a punto de caerse! ¡Ah! ¡Mi helado! ¡De cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Cuidado, cuidadín! ¡El helado está listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve delicioso! ¡Debería probarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está tan frío que me tiemblan los dientes! ¡Está tan rico! ¡Excavadora, ¿qué te pasa? ¡Baño! ¡Excavadora debe tener dolor de estómago por comer tanto helado! ¿Vieron eso, amigos? No importa qué tan hambrientos o acalorados estén, no deben comer tanto helado. ¡Vuelvan pronto por más helado! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Espítenme! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastime arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente Auch, auch, me pica y me duele Ese travieso ladrón, casi lo atrapo Por favor, cúrame rápido ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! No se preocupe, echaré un vistazo Hay muchos gérmenes en la herida Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante Esto le dolerá un poco Todo listo Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Wiii-oh, wiii-oh! La del auto de policía, por favor ¡Wiii-oh, wiii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada, duru-duru-duru De la frente, duru-duru-duru Está curada, duru-duru-duru ¡Ya está bien! ¿Ah? ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! Está caliente, por favor, ayúdame ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Sophiel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Oh! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La quemadura, du-ru-du-du-ru De la pierna, du-ru-du-du-du-ru Está mejor, du-ru-du-du-du-ru ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo, ayúdame por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. Ok, aquí vamos. ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! El brazo duro 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 roto, duro 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 por el martillo, duro 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 ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Ping Punk Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona! ¡Familia tiburón ladrona! ¡Sí! ¡La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia tiburón ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Hm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¡Está por aquí! ¡Hm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¡¿Qué tal?! ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrona por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm, rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ajá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón. ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Amigos, Pinkfong y yo abrimos una heladería! ¡Haremos el mejor helado con lo que les gustan nuestros amigos! ¡Vamos a abrir la tienda! ¡Pinkfong Playfong! ¡Pinkfong Playfong! ¡Pinkfong Playfong! ¡Pinkfong Playfong! ¡Pinkfong Playfong 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 amigos. Hoy abrimos la heladería Rico Rico. Haremos los mejores helados y nuestros amigos los disfrutarán. ¿Quieren probar el helado que hicimos? ¡Guau! ¡Nuestro primer cliente! Rico Rico, ¡bienvenido! Hola, hola, un gusto verte, ¿quién eres tú? Hola, hola, un gusto verte, ¿quién eres tú? Hola, hola, soy tiburón bebé Brooklyn. Hola, hola, soy tiburón bebé Brooklyn. ¡Hola, Brooklyn! Hola, Pinkfong. Hola, Willow. Denme un helado, por favor. Quiero el helado más delicioso de todo el mundo. Ok, le pondremos lo que te gusta y te haremos el mejor helado. Rico Rico, ¡hagamos un helado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Rico Rico, ¡me gusta el chocolate! Rico Rico, Rico Rico, ¡me gusta el chocolate! Mmm, ¿qué más? Pinkfong, ¡eso! ¿Qué? ¡Oh, eso es! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? Rico Rico, ¡me gusta el pescado! Rico, 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 ¡me gusta el pescado! Brooklyn, está listo. Tiene todo lo que te gusta. ¡Helado de chocolate y pescado! Aquí tienes. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Quieren que coma esto? ¡Adelante! ¡Pruébalo, Brooklyn! ¡Ah, no! ¡Quiero huir! ¡Tengo tanto miedo! ¡Ah! Mmm, ¿por qué no le habrá gustado? Solo le pusimos lo que le gustaba. No sé, no entiendo. ¡Ah! ¡Es un cliente nuevo! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Rico, rico, rico! ¡Bienvenido! Hola, hola, un gusto verte. ¿Quién eres tú? Hola, hola, un gusto verte. ¿Quién eres tú? Hola, hola, soy el erizo Hoggie. Hola, hola, soy el erizo Hoggie. Hola, Hoggie, bienvenido. ¿Viniste a comer helado? Sí, Willow. Quiero comer el helado más delicioso de todo el mundo. Viniste al lugar correcto, Hoggie. ¡Te lo haremos ahora mismo! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¿Qué más podríamos ponerle ahora? Sé exactamente lo que le gusta a Hoggie. ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Toma, Hoggie! ¡El mejor helado hecho solo para ti! ¡Hecho con lo que te gusta! ¡Helado de fresa y salchicha! ¡Tarán! ¡Pruébalo! ¡Gracias! Pero de pronto me duele el estómago. Debería irme a casa. ¡Lo siento! ¿No lo vas a probar antes de irte? ¡No! ¡Adiós! ¡Debes pagar, Hoggie! ¿Qué tipo de helado te gusta? ¡Cantemos una vez más! ¡Rico, rico! ¡Otra vez! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡A Brooklyn le gusta! ¡Le gusta el chocolate! ¡Vamos a agregarlo! ¡Vamos a agregarlo! ¡Te gusta el pescado! ¡Te gusta el pescado! ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡A Brooklyn le gusta! ¡Le gusta el pescado! ¡Vamos a agregarlo! ¡Tarán! ¡Helado de pescado y chocolate! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ach! 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 ¡Qué es esto! ¡Vamos a agregarla! ¡Tarán! ¡Helado de fresa y salchicha listo! ¡De pronto me duele el estómago! ¡Papi, papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Uf! ¡Estamos a salvo! ¡Muy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Triste! ¡Enojado! ¡Sorprendido! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás muy feliz! ¡Ríe fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás triste! ¡Puedes llorar! ¡Si estás enojado! ¡Respira! ¡Uf! ¡Si estás sorprendido, salta! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo hambre! ¡Mmm! ¡Asustado! ¡Oh, no! ¡Tímido! ¡Hola! ¡Tengo sueño! ¡Si tienes hambre! ¡Oye tu estómago! ¡Grr! ¡Si tienes miedo! ¡Tápate los ojos! ¡Oh, no! ¡Si tienes timidez! ¡Descúbrete! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Si tienes sueño! ¡Da un gran mostazo! ¡Oh, no! ¡Ti-ri-ti-ti! ¡Oh! ¡Me gustaría nadar más rápido! ¡Aprendamos a nadar paso a paso! Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Vamos a nadar Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Vamos a nadar Muy bien, otra vez Yo también puedo ayudarte Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y atrás Izquierda y derecha Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag, zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Vamos a nadar Lo estás haciendo genial ¡Vamos! Haz como yo Un, dos, tres Haz así Un, dos, tres Cabeza, pecho, aletas y cola Vamos a nadar Haz como yo Un, dos, tres Haz así Un, dos, tres Cabeza, pecho, aletas y cola Vamos a nadar ¡Gracias a todos! ¡Guau! ¡Es la playa! ¡Un momento! ¿Ah? Lo primero es calentar ¡Uno, dos, tres, cuatro! De cabeza a los pies ¡Dos, dos, tres, cuatro! Un flotador y un salvavidas ¡Listos, listos, listos ya! Que se ajuste bien a ti ¡Justo, justo, justo a ti! Y recuerda Siempre con un adulto Cuando entres Los pies van primero Nunca te metas Con la pancita llena Aléjate De las zonas profundas ¡Ahora listo! ¡Es hora de ir! ¡Vamos a nadar! ¡Sí! Splish, splash Nademos juntos Splish, splash Nademos juntos Nadar es muy divertido ¡La, la, 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 la! ¡Sí! Siempre con un adulto Cuando entres pies primero No te metas en el agua Con la pancita llena No Lejos del agua Profundo Siempre mantente Seguro en el agua ¡La, la, 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 la! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital De tiburón bebé ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días Hay muchos pacientes Que se han lastimado Por la basura del océano Tratémoslos rápidamente Vengan todos por aquí Por favor ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí Hay un popote atascado En tu nariz No puedo respirar Y me duele la nariz ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos Un popote tirado al océano Se atascó en la nariz de tortuga Ayudemos rápido a tortuga A respirar bien otra vez Aguanta un poco Saquemos el popote Con unas pinzas Podría doler un poco Aquí voy Uno Dos Tres Paciente tortuga Lo hiciste muy bien Ahora voy a tratar la herida Dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras Fosas nasales Así es Alumbra, alumbra linterna Enfermero William ¿Estás listo? Vamos dentro de la nariz Ah, que risa tan fea Creo que son gérmenes Que vinieron del sucio popote Encontremos los gérmenes Con la linterna Encontré un gérmen Voy a echar el desinfectante Hay otro gérmen por aquí Es un gérmen muy grande Ah, es muy fuerte Voy a poner más fuerza ahí Yap, 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 yap ¡Woohoo! Acabamos con todos los gérmenes Por último Aplicaré la pomada Para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas Y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio Tururú turú En la nariz Tururú turú De tortuga Tururú turú ¡Retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa Porque la gente sigue arrojando basuras al océano Esto tiene que dejar de pasar Muy bien Siguiente paciente ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla y me duele mucho Solía brillar hermosamente ¡Au! ¡Oh no! Por favor no te muevas Echaré un vistazo por ti Paciente ballena Lo sacaré sin dolor Con unos alicates Con cuidado Despacio ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande Así que tendré que coser la herida Esto duele un poco ¡Auch! ¡Uf! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El anzuelo turu-turu-turu! ¡Fue sacado turu-turu-turu! ¡De la aleta turu-turu-turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! ¡Amigos! Si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente, foca! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. ¡Parece que te enredaste en la red! No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Lo logramos! ¡Paciente foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza, mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok, todos un paso atrás! ¡Respejado! ¡Una vez más! ¡Respejado! ¡Paciente foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco aquí y allá, por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos! ¡Ya quitamos! ¡La red! ¡Tururu, turu, turu, enredada! ¡Tururu, turu, turu, ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura, ¿ok? ¡Prometido! ¡Wow! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! Debería ir a casa ahora ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Wow! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¡Hm! ¡Dónde estará tiburón bebé! ¡Te encontré tiburón bebé! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos Los gérmenes entrarían a tu cuerpo Y te enfermarías Cantemos juntos Mientras lavamos tus manos A lavarse ¡Tururú turú! Las manitas ¡Tururú turú! Con jabón ¡Tururú turú! Las manitas ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien Tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¿Oh? Estoy seguro de que está por aquí Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! Papá, no quiero lavarme la cara Pero es muy refrescante lavarse la cara ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse! ¡Dururú, turú, la carita! ¡Dururú, turú, con jabón! ¡Dururú, turú, la carita! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio Estás muy sucio, Tiburón bebé ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! Lo siento, abuelo No lo hice a propósito ¡Oh! Tienes mucha tierra en tu cuerpo Cuando entraste, el agua se puso marrón ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh! ¡No me gusta ducharme! Cariño, sígueme ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón bebé Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo A ducharnos Dururú, turú Con jabón Dururú, turú Bien limpitos Dururú, turú A ducharnos ¡Woohoo! Je, 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 je Bueno, mírate Estás mucho más limpio ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes ¡Vamos para allá! Abuela, mira quién vino ¿Dónde estará tiburón abuela? ¡Vayamos a buscar a tiburón abuela juntos! ¿Tú has visto un tiburón? De cola naranja De cola naranja ¿Qué les parece? Cariño, viniste a lavarte los dientes Abuela, ¿es necesario lavar mis dientes? Por supuesto, mira esto Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes Así tus dientes serán más fuertes y brillantes ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! Los dientitos ¡Dú, durú, durú! Con pasta dental ¡Dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! A lavarse, durú, durú, las manitas Durú, durú, durú Con jabón Durú, durú, durú Las manitas A lavarse, durú, durú, durú La carita, durú, durú, durú Con jabón Durú, durú, durú La carita A ducharnos, durú, durú Con jabón Durú, durú, durú Bien limpitos Durú, durú, durú A ducharnos A cepillar Durú, durú, durú Los dientitos Durú, durú, durú Con pasta dental Durú, durú, durú A cepillar ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas ¡Sí! Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo, lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello! ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo, lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero, enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¿Dónde está mi cola? ¡Tú has visto mi colita! ¡Mi cola de tiburón, bebé! ¡Tú has visto mi colita! ¡A María, creciente y cola! ¡De raya para picar! ¡Caballito de mar para agarrar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son! ¡Está bien! ¡Voy a buscar mi cola otra vez! ¡Tú has visto mi colita! ¡Mi cola de tiburón, bebé! ¡Tú has visto mi colita! ¡A María, creciente y cola! ¡De ballena para hacer olas! ¡De pez, vela para ir pelos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son! ¡Oh, no, 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 no. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón, bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. ¡Au! Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! El vidrio tururú turú turú ha sido turú 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 extraído. ¡Turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele. ¡Oh! ¡Ay! Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia Me pica otra vez la oreja Ay no, revisemos en qué parte del oído está el bicho Guau, qué sorpresa, la hormiga estaba aquí Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora atrapemos la hormiga con cuidado ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante Todo removido El oído ahora está limpio Pica, pica, tururú turú La hormiga tururú turú En el oído tururú turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos Ok ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos ¿Pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? Medicina líquida ¡Lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos ¡Eliminemos los gérmenes con el enfermero! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos durudurú gérmenes Durudurú del estómago Durudurú atrapados El dulce está muy rico Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós ¡Bienvenido, Pinkfong! Este es el patio de juegos que operamos Todos los animales son bienvenidos para jugar ¡Guau! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ja, ja! ¡Pinkfong! ¡Amigos! ¿Quieren jugar al escondite con nosotros? Si logran encontrar a mi familia, les daré un algodón de azúcar como premio ¿Algodón de azúcar? ¡Suena fantástico! Vamos a encontrar a la familia tiburón ¡Guau! ¡Miren los toboganes de color arcoiris! Amigos, busquemos a Tiburón Mamá aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Amigos, hay una cola rosa por allá ¿Quién podría ser? ¿Será Tiburón Mamá? ¡Hola, amigos! ¡Soy un cerdo! ¡Oink, oink! ¡Soy muy bueno trepando el tobogán! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es peligroso trepar por el tobogán! ¡Oh! ¡Veo dos colas de tiburón! ¿Cuál será la de Tiburón Mamá? ¡Correcto, amigos! La cola naranja es la de Tiburón Abuela Entonces, esta rosa debe ser la de Tiburón Mamá Tiburón Mamá, ¿eres tú? ¡Guau! ¡Así es, amigos! ¡Me encontraron! Y este tobogán es muy divertido ¿De verdad? ¡Uy! Estamos en una piscina de pelotas Hay barras arriba también Tiburón Papá debería estar por aquí ¡Busquémoslo! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul He visto esta cola antes ¿De quién será? ¡Soy yo! ¡El tigre más fuerte del mundo! ¡Quítate de mi camino! ¡Tú quítate de mi camino! ¡No! ¡Tú muévete! ¡Tú bájate! ¡Ah! 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 ¡Ustedes dos les dije que jueguen sin pelearse! ¿No les quedó claro? ¡Ah! ¡Es tiburón Papá! ¡Lo sentimos! Amigos, todos deberíamos compartir y ser amables, ¿cierto? Tiburón, mamá, durú, durú Tiburón, papá, durú, durú Aquí están, durú, durú, durú ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Guau! Parece que estoy volando Es muy divertido Amigos, brinquemos en el trampolín y busquemos a Tiburón Bebé Tú has visto un tiburón de ola amarilla Tú has visto un tiburón de ola amarilla ¡Ping Fong! Amigos, brinquemos un poco más alto ¡Wii! ¡Guau! ¡Estamos bien alto! Ahora, ¿dónde está Tiburón Bebé? ¡Te encontré, Tiburón Bebé! ¡Ah! ¡Me encontraste! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Son increíbles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tiburón Bebé, durú, durú Tiburón Bebé, durú, durú ¡Aquí estás tú, durú, durú, durú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Bebé Encontramos a la familia Tiburón ¡Buen trabajo a todos! ¡Ey, Pink Fong! ¡Aquí está el algodón de azúcar que te prometí! ¡Oh! ¡También tengo algunos para mi familia! ¡Guau! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Se ve delicioso! ¿Por qué no vamos a los columpios cuando acabemos de comer? ¡Suena fantástico! ¡Ja, ja, ja! A seis pececitos un día conocí Gorditos, franquitos y de ojos grandes Pero el pulpo vino y los asustó ¡Pum! ¡Pum! ¡A escapar! ¡No, no, pulpo! ¡Vete de aquí! A seis pececitos un día conocí Gorditos, franquitos y de ojos grandes Pero el pulpo vino y los asustó ¡Pum! ¡Pum! ¡A escapar! ¡No, no, pulpo! ¡Vete de aquí! ¡Guau! ¡Son los deditos, Tiburón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, pulpo! ¡Suscríbete! ¡Uno, pulpo! ¡Suscríbete! 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 Tiburón, mamá, turu-turu, tiburón, mamá, turu-turu, mamá ¡Tiburón, mamá! TIBIURÓN PA PA PA, ¿DÓNTE ESTAS? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, tup-turu, tiburón, abuelo, tup-turu, abuela Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, tup-turu, tiburón, abuelo, tup-turu, tiburón, abuelo, tup-turu, abuelo Nosotros somos los bellitos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! Hola, amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Eso me asustó! ¡Oh! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! ¡Hm! Creo que te lastimaste los huesos. ¡Vamos a tomar una radiografía! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa turuduturú, tu largo cuello turuduturú, está recto turuduturú, ¡ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste jirafa! ¡Jejeje! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita, me duele mucho! ¡Mmm! Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño. ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duru duru puede volar! ¡Duru duru duru de nuevo! ¡Duru duru duru cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele que te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. Parece que tu pierna se rompió. ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando. ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. ¡Voy a hacerte una radiografía! ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Te duele! ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. ¡Dando vueltas, pongamos el vendaje! ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡Azul! ¡El azul me queda muy bien! ¡T-Rex! ¡Durudurú, pierna rota! ¡Durudurú, está sanando! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! Hoy, Pinkfong irá de compras con la familia de Tiburón Bebé al supermercado submarino. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Qué deberíamos comprar? ¡Pinkfong, estás aquí! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron! ¡No los encuentro por ningún lado! ¡Pinkfong, amigos! ¿Podrían encontrar a nuestra familia? ¡Oh, no! ¡No se preocupen! ¡Los ayudaremos a encontrarlos! ¡Pinkfong, amigos! ¡Vamos a encontrar a la familia tiburón juntos! ¡Busquemos a tiburón mamá juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Veo rosa por allá! ¿Será tiburón mamá? ¡Hola! ¡Soy un dulce, dulce durazno rosa! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Oh! ¡Hay una cola rosa moviéndose por allá! ¡Vamos! ¡Estrella de mar! ¡Deliciosa estrella de mar! ¡Está en oferta! ¡Pinkfong! ¿Te gustaría una estrella de mar? Ah, no, gracias, señor ballena. Hmm, ¿dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡Encontramos a tiburón mamá! ¿Pinkfong, amigos? ¿Me estaban buscando? Lamento haberlos preocupado. Tiburón mamá estaba comprando unas deliciosas almejas. Tiburón papá. ¿Pero dónde está tiburón papá? Debería estar por aquí. ¿Podrían encontrarlo? ¡Claro! Amigos, encontremos a tiburón papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo una cola azul! ¿Será tiburón papá? ¡Durú, durú! ¡Soy tiburón papá robot! ¿Es esto lo que estás buscando? No, no. Estamos buscando a tiburón papá. ¿No es esto? ¡Durú, durú! ¿Entonces tal vez esté por allá? ¡Guau! Debe ser la cola de tiburón papá. ¡Gracias, robot! ¡Oh! ¡Me estaban buscando! ¡Estaba comprando un delicioso pastel! ¿Pero dónde fue tiburón bebé? ¿Pingfong, amigos, me ayudarían a encontrar a tiburón bebé? ¡Tiburón mamá, durú, durú! ¡Tiburón papá, durú, durú! ¡Aquí están, durú, durú, durú! ¡Aquí están! ¡Guau! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Revisemos y busquemos a tiburón bebé. ¡Soy un agrio, agrio, limón amarillo! ¡Soy una dulce y agria piña! ¡Veo dos colas amarillas aquí! ¿Cuál será tiburón bebé? ¿Aquí? Gritemos juntos para encontrar a tiburón bebé. ¿Eres tiburón bebé? ¡Así es, amigos! ¡Soy yo, tiburón bebé! ¡Este es mi regalo para ustedes, Pinkfong y amigos! ¡Guau! ¡Ricas bananas amarillas! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, durú, durú! ¡Tiburón bebé, durú, durú! ¡Aquí estás, durú, durú, durú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Encontramos a la familia tiburón! ¡Buen trabajo a todos! ¡Encontraron a nuestra familia! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! Ahora vamos a casa y descansemos un poco. ¡Vamos a casa y descansemos un poco de pastel! ¡Vamos a casa! ¡Tiburón papá! ¡Mi, mi, mi! ¡Tiburón mamá! ¡Sola, sol, fa, mi, fa, mi re tiburón bebé! ¡Hay tres tiburones en el mar! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Tiburón bebé, sí! ¡Mamá canta, durú, durú, durú! ¡Mamá canta, durú, durú, durú! ¡Bebé canta, durú, durú, durú! ¡Tres tiburones, aquí vamos! ¡Do, re, mi, fa, sol, la, si, do! ¡Dos, y la, sol, fa, mi re, do! ¡Mamá y la tiburón! ¡Hay tres tiburones en el mar! ¡Papá, mamá, mamá, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Papá canta, durú, durú, durú! ¡Mamá canta, durú, durú, durú! ¡Bebé canta, durú, durú, durú! ¡Tres tiburones, aquí vamos! ¡Tres tiburones, do, re, mi, fa, sol, la, si, do! Hay diez peces en el mar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un pez, dos peces, tres peces, cuatro peces, cinco peces Seis peces, siete peces, ocho peces, nueve peces, diez peces ¡Oh, no! Viene un tiburón, viene un tiburón, viene un tiburón, bebé Corran ya, corran ya, corran sin parar Diez peces, nueve peces, ocho peces, siete peces, seis peces Cinco peces, cuatro peces, tres peces, dos peces, un pez No hay peces, no hay peces, no hay peces en el mar ¡Oh! Tiburón, tiburón, solo hay un tiburón, bebé Yo quiero ser tu amigo ¡Oh! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!